Let's go mi gente, vamos a empezar hablando un poquito de todo lo que ha transcurrido con Dobby, que no es poquito Llevamos, bueno cuando estéis viendo esto en vídeo será el día de ayer, lo del directo es en el día de hoy Han surgido muchísimas, muchísimas noticias amigos de Artem Dobby Con el Atlético de Madrid, con el Girona, unos que sí, otros que no, otros que si casa, otros que no casa, otros que no sé qué Os lo voy a contar, ponénganse cómodos por favor, relájense, dadle a like por favor, suscribiros que nos queda ya nada para llegar a esos 13.000 Y lo que queráis en los comentarios, y la gente del chat, por cierto hemos vuelto a los directos, para que no se haya enterado Hemos vuelto a los directos, volvemos prácticamente todas las noches, aquí al canal, los del directo, qué ganas tenía de poder leeros entre medias Bien, vamos a hablar de Dobby, pero antes tenemos la confirmación por parte de dos periodistas Confirmación de que Giuliano Simeone irá al Alavés, la noticia primaria, vale, la exclusiva, a mí no me gusta la palabra exclusiva Pero la primicia, vamos a decirlo así, la tenía el bueno de Rubén Uriah, así que créditos para él Pero César Luis Melo, al que catalogan el Fabrizio Romano de Argentina, dice que Giuliano vuelve al Alavés El Atlético ha tomado la decisión de cederlo nuevamente, se sumará después de los Juegos Olímpicos Y Mateo Moreto, pues confirmaba también esta noticia hoy en Redevo Bueno, te vuelvo a confirmar que Giuliano Simeone se va al Alavés O sea, me lo vuelven a confirmar otra vez, que el tema está cerrado, o sea que no hay muchas dudas Y entonces, bueno, a lo mejor están esperando, están marcando los tiempos entre ellos, entre las partes Pero bueno, me confirman que Giuliano se va al Alavés Pues Giuliano que se va al Alavés, para meter también otra noticia diferente Nos metemos en el caso de Dobby, vale, este muchacho de aquí es Nacho Palencia Periodista del World Father Tour Pero, Dante será periodista de Gol Televisión, de muchos programas de televisión Y dijo esto de Artem Dovich anoche en Radio Marca Afecto al interés real Bueno, es que no, no hay mercado todavía A mí sí me cuentan que el hermano va a ser oficial de aquí a unos días Que va a incorporarse después de sus vacaciones a la entidad rojiblanca Y me cuentan que Artem Dovich, el Atlético tiene el sí del jugador Tiene el sí del jugador, que ya tiene casa elegida Y que incluso Artem Dovich ya ha movido hilos Y ya tiene medio cerrada una empresa o agencia de comunicación Que le va a llevar su contenido de redes sociales Y bueno, toda la parte comercial del jugador aquí en Madrid Que ya lo tiene Pero ahora lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es negociar con el Girola Claro, el problema, Nacho, es que incluso Julián Álvarez Que obviamente parece un imposible También veía con buenos ojos ir al Atlético de Madrid Pero claro, es que el Atlético tiene una baza muy importante El Atlético tiene una baza muy importante Que todavía sigue siendo atractivo, y que lo es Periodistas neutrales, entre comillas neutrales Diciendo que el Atlético sigue siendo atractivo Me sorprende una barbaridad Lo que me sorprendía también es como este mediodía en Italia Periodistas randoms han sacado noticias de Dovich O sea, diciendo contactos recientes entre Aleti y Girona para Dovich Como se anticipó el atacante Tiene a los colchoneros como destino favorito Ya se abarruntaba todo lo que ha venido desencadenado Trabajando para reducir la petición de salida del Girona Es decir, la cláusula de rescisión del atacante Carpeta Caliente Esto es de la una de la tarde Cuidado, eh, cuidado También aquí, el Atlético de Madrid ha regresado con fuerza Para el Girona Sin confirmación sobre el Nápoles Es decir, que el Nápoles ya no está en la puja Nos contaba Nil Solá Aquí en perfecto catalán Pero lo traduciremos para que todo el mundo lo entienda Artén Dovich tiene la voluntad de marcharse del Girona Para firmar por el Atlético de Madrid en verano La propuesta multiplica el sueldo que tiene aquí, o sea, en Girona Y el acuerdo es real con Dovich Cosa que ya contamos aquí el día 28 de junio Día 28 de junio Aquí se contó que Dovich tenía acuerdo con Girona hace, o sea, con el Atlético hace días ¿Vale? Girona infalible, tal, inflexible Bien, ha hablado también en la cadena SER, ¿vale? El propio Nil Solá, contando algún detalle más Las plantillas Hablaba Paco Hernández, y lo contábamos también en el tramo nacional Que uno de los pretendidos desde el inicio por Simeone Es el ariete del Girona, Dovich Parece que ha empezado a moverse Para salir del conjunto que dirige Michel, Nil Solá Pues parece que habrá caso a Artén Dovich Hace unos días parecía que el futbolista quería quedarse en Montilivi Que estaba contento con jugar la Champions con el Girona Pero la noticia que podemos contar hoy aquí en SER Deportivos Es que ya le ha comunicado al Girona Que tiene la voluntad de marcharse al Atlético de Madrid este verano Incluso podría tener ya el acuerdo cerrado a nivel personal con el Atlético Le multiplica, eso sí, la propuesta que tiene Podría no, lo tiene ya desde hace tiempo Artén Dovich en Girona, el pichisi de la Liga Que podría poner rumbo al Atlético de Madrid Eso sí, siempre y cuando el Atlético de Madrid mejore sus ofertas Haga una propuesta real por el delantero Porque el Girona no tiene la necesidad para nada de venderle Y exige la cantidad cercana a los 40 millones de euros Que su cláusula de rescisión Decía por aquí Alvarito Dovich se mete la camiseta por dentro También seríamos el único equipo con dos jugadores con la camiseta por dentro Azpi y Dovich Cuidado, eh Aprendido de Azpi, ¿no? Y os quería contar esto A ver, no le voy a decir nada Porque cada uno tiene su información Le he hecho una propuesta a este periodista Bueno, no sé, o a esta persona Vamos a llamarle persona Iván Quirós Que así, para quien no lo conozca Podríamos compararle con Andoni Nuestro colegón de... Nuestro colegón de... De la Real Sociedad ¿Vale? Y entiendo ¿Vale? También para que veáis un poco Cómo está la cosa Por allí, por Girona ¿Vale? Entiendo que hay que defender lo suyo Dice la situación de Dovich Que el jugador no ha pedido salir Ni va a forzar su salida Bien, el jugador ha hablado con el Girona Y el jugador Va a hacer todo lo posible Que... Para poder salir del Girona Contado en este canal También hace bastantes días Con Atlético Design Es feliz en Girona Y con el Girona Donde jugará la Champions Otra cosa es que el Girona Le diga que es mejor que salga El Girona no tiene ninguna necesidad De vender a Dovich Si vende a Dovich Es porque quiere irse Algo que le han recomendado Incluso compañeros Dice, ¿eh? El Atlético Le paga más del triple Lo que cobra aquí ¿Qué le pagará? ¿Qué le va a pagar? Tres millones Algo que el Girona Pese al aumento ofrecido en su día No va a ofrecerle El fútbol es dinero Y proyecto Y ahí ganan los colchoneros Aunque el proyecto aquí es mejor Bueno Vale Lo que tú digas El proyecto A mí, de verdad Me gustaría Me gustaría Que si termino de contactar Con este chico Me gustaría Que me dijera En qué se basa Para decir Que el proyecto del Girona Es mejor que el del Atleti Y que El de la mayoría de clubes De primera división Me gustaría saberlo En qué se baja Pero bueno Pero bueno Dejémoslo ahí, ¿no? La clase de 4 millones Pero inicialmente Creía que se aplicaba el IVA 8,4 millones Por eso el Atleti En principio Ahí tienes razón Por eso el Atleti En principio No quería Pagar la cláusula de rescisión Porque Económicamente Le sale más a cuenta Negociar Es decir Llegar Como habéis visto Sí, ya me he enterado Que Sergio Picos Ha dicho lo de los 35 millones ¿Vale? No pasa nada No dice eso ¿Qué dice entonces? El fútbol de dinero Y proyecto Y ahí ganan los colchoneros Aunque el proyecto de aquí Es mejor que la mayoría de clubes De la primera división Yo que entienda Gana Por dinero y proyecto El fútbol de dinero y proyecto Y ahí ganan los colchoneros Aunque el proyecto aquí Es mejor Que el de la mayoría de clubes Y pone mejor En mayúsculas Bueno, vale Yo lo entiendo así Dice que el proyecto es mejor De muchos equipos Bueno, vale Lo entiendo así No pasa nada Son formas diferentes De entender las cosas Bien Es otra manera de ver Que dice que el Atleti Tiene un proyecto mejor Pero yo no lo veo así Pero bueno No pasa nada Económicamente Al Atleti no le interesa Pagar la cláusula de rescisión ¿Vale? Porque tendría que pagar ese IVA Por eso Como ha contado Sergio Picos Ahí en la última hora Que todavía no hemos visto Pero bueno Ya adelanto El Atleti Podría pagar Esos 35 más objetivos Para llegar a esos 40 millones ¿No? Si el Atleti no paga los 40 O negocia con el Girona Una cantidad inferior El jugador No saldrá Bueno, vale Pero eso lo sabemos No hay mucho mercado aún Y movimientos en cadena Pueden forzar que otro equipo Pague lo que pide el Girona Me da la sensación Soy yo solo gente O me da la sensación De que Tanto en Donosti Como en Girona No somos Muy bien recibidos ¿No? Creo yo Pero bueno Luego ya con la información De todo De que está prácticamente ya Encarrilado De que tenemos ya El acuerdo cercano Tal, 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 tal Dice Dada la información que tengo Vamos con otro versículo De la Biblia Por favor Que me acepte el debate Tío Que me acepte el debate Por favor Iván Iván Pásenle este clip Iván Acéptame una charla Tío Por favor Necesito que me expliques Muchas cosas De verdad Lo necesito Tío Dovig se marchará Del Girona En cuanto al club De luz verde He de feliz aquí Sí, eso ya lo sabía Que algunos compañeros Les recomienden salir Es normal Delantero joven Se ha ganado un contratazo En un club top Bien, ok, vale Bien Dice el Athletic Club top Mi opinión personal Es que si el Atlético Realmente Lo tiene de primera opción Están condenados a entenderse Bien Ya rebaja Ya rebaja Y Dovig saldrá Si el precio De cerca de los 40 millones Excelente operación A ver Que yo ya le he hablado Yo ya le he hablado Iván Te apetece pasarte esta noche Una tertulia en mi canal de Youtube A compartir informaciones Y debatir Y he sido total Y absolutamente Ignorado He sido total Y absolutamente Ignorado Por este Por este men La verdad Pero bueno Oye Por ahora Esto es lo que nos contaban Hasta primera hora de la tarde